Primera parte el narrador, recluido en una celda, nos cuenta cómo llegó hasta allí. Se describe a sí mismo como un hombre afable que se casó temprano con una mujer con la que compartía su amor por los animales. Por ello, tuvieron incontables mascotas, aunque su favorita era un gato negro llamado Plutón, al que amaba a pesar de la superstición de que albergara espíritus de brujas. El narrador cuenta cómo su carácter fue cambiando poco a poco a causa de la intemperancia. Su adicción a la bebida lo vuelve violento, lo que acaba afectando a su relación con su esposa y sus animales. Un día, en un arranque de ira, le saca el ojo a Plutón. El hombre se muestra muy arrepentido en el momento, pero días después, en otro ataque de ira, ahorca al gato en un árbol. Segunda parte al día siguiente del ahorcamiento, la casa del narrador se incendía a medianoche. Consigue escapar con su esposa, pero ve la sombra de un gato negro con una soga al cuello dibujada entre las cenizas. Intenta encontrarle una explicación racional a este hecho y asume que alguien lanzó el cadáver del gato dentro de la saca durante el incendio, lo que dejó esa marca impresa en la pared. El narrador, azotado por lo que creía que eran remordimientos, intentó reemplazar al gato negro. Visita bares y tugurios a causa de su adicción y en uno de ellos encontró un gato muy similar a Plutón, pero con una mancha de pelo blanco en el pecho. Acogió al gato en su casa y allí se percató de que a ese gato, igual que Plutón, le faltaba un ojo. Con el paso del tiempo, el hombre repudió al nuevo gato, al cual la mujer amaba profundamente. Poco a poco, la mancha blanca en el pecho del gato adot y forma de orca. El gato se muestra muy amigable con el narrador, que cada día que pasa lo odia más, y más aún con las muestras de fidelidad y amor que el gato presenta. El gato incluso se acurrucaba sobre el pecho del hombre, a la altura del corazón, para dormir atormentándolo según la perspectiva de éste. Tercera parte Un día, bajando al sótano, el narrador tropieza con el gato. Enfurecido, el narrador se dispone a atacar al gato con un hacha, pero su mujer llega a tiempo para impedirlo, pero el narrador, loco de ira, ataca a la mujer clavándole el hacha en su cráneo. Asustado, el hombre decide ocultar el cadáver de su mujer emparedándolo en el sótano. Unos días después, la policía llega a la casa para revisar el lugar en busca de la esposa desaparecida. El narrador, convencido de su gran trabajo ocultando el cadáver, no teme nada. De hecho, cuando la policía revisa el sótano, el hombre, altanero, golpea la pared. Sin embargo, desde el interior de la pared comienzan a oírse gemidos que se convierten en fuertes aullidos. La policía tira la pared y encuentra el cadáver de la mujer y, sobre su cabeza abierta, al gato maullando de forma acusatoria.